Le damos la bienvenida a mi amigo personal. Hola. El doctor Daniel Ferrocetti. No somos amigos, no importa, nos queremos. Gracias. Este libro, yo lo invité porque me dijo, te voy a regalar un libro, entonces vení. Daniel Ferrocetti, equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Te hago una pregunta, ahí lo vimos. ¿Alguna vez cuando estudiaste medicina, te imaginaste curar a través de la pantalla? No porque puedas curar, porque... Pero, ¿acompañás un proceso de sanación? ¿O incentivás a que una persona diga, voy a ir al médico? Porque lo que dice este hombre me suena, tengo que ir al médico. No, en lo absoluto, jamás, para nada. De hecho, empecé en los medios por los periodistas. ¿Por qué? Porque atendiendo lo que es medicina del estrés, que hoy es muy fácil hablar de estrés, pero hace 30 años, no tanto. Pero era su homenage. Era su homenage. Y los periodistas tienen mucho estrés. Estrés, porque el estrés es inversamente proporcional a la facultad de control que uno tiene en la vida. Y el periodista no tiene control sobre su trabajo. A tal horario prendes la pantalla, a tal horario tenés que entregar una nota gráfica. Que fuera el teléfono para pasar la información. Exactamente. Entonces, en general, todas las tareas en las cuales no hay libertad de control, un controlador de tránsito aéreo, un aeroparque, un ESEISA, cualquier cosa que sea inversamente proporcional a la capacidad de control humano, aumenta el estrés. Entonces, entre los pacientes que fueron llegando, y después fundamos el servicio de medicina del estrés del hospital de San Isidro, que es gratuito, empezaron a caer, entre otros, periodistas. ¿Alguno en especial que vos digas, empecé? No, de chiquititos, de periodistas de radios locales, así, y que dijeron, Doc, vos que hablas simple, vos que hablas fácil y que te entiendo, te puedo sacar, y así. Y eso viene de una anécdota que la puse en uno de los libros, creo que en el libro Ellas, en el libro Ellas, que trata sobre las mujeres, y que dice, el cerebro, corazón y psicología de la mujer, se lo dediqué a mi mamá, con una anécdota que fue cuando yo cursaba segundo año de medicina, fisiología, y fue muy fuerte porque era, yo soy petizo. No, me estás jodiendo. Mirá, mirá, mirá. Yo te veo alto, yo te veo alto, normal. Imaginate, petizo, me sacaba 8, 9, 10, agrandado. Agrandado totalmente. Pero a mí no me pasó eso, yo me quedé petizo, nunca me pude agrandar. Pero yo era un soberbio. Mirá. Sí, y un día viene mi mamá y me hace una pregunta, es más, lo puse como la dedicatoria de ese libro dedicado a las mujeres, un día viene mi mamá, estaba en el living de casa, no me olvido nunca más. Yo estaba sentado, pantalones cortos, era verano, y viene mi mamá y me hace una pregunta de medicina, y le contesto con palabras muy difíciles, muy difíciles, inentendibles, largas, durante mucho tiempo, y cuando terminé de hablar mucho, 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 incomprensible, le dije una palabra que trato de no repetir nunca más, que es terrible. Le dije, ¿entendiste? Entonces mi mamá, que era una, aparte de mi mamá, aparte de mi mamá, era una genia emocional, me miró y me dijo, Dani, si hablas así de difícil nunca vas a curar a nadie. Mirá vos. Sí, fue un cachetazo al ego, y eso me ayudó mucho, me enseñó en la vida, pero aparte me enseñó medicina. Entonces para mí un medio, hoy es más fácil que un médico esté en un medio, pero para mí un medio es un consultorio grande. O sea, así como hago una receta en mi Facebook o en Instagram, para mí es como un consultorio grande. Me propongo que quien escuche o vea, como mínimo le interese, y como opción de máxima, que modifique conducta. O sea, memoria es recordar, pero aprender es cambio de conducta. Entonces eso es lo que trato. Claro, es lo que yo te decía recién, con que alguien se sienta identificado con lo que decís, y diga, voy a ir al médico, o eso me pasa a mí, o nada, que esté atento a un cambio. Y en eso me pasa a mí, no hay un riesgo de autodiagnóstico, de identificarse con algo que vos estás contando, y decir, ah, entonces me pasa esto, y por ahí automedicarse, que en vez de ir a la consulta. No, lo que propongo siempre es que vaya a la consulta, y si se llama automedicación, se usan los medicamentos de venta libre. En ese sentido tengo una frase que es muy potente. ¿Se puede usar un medicamento de venta libre? La respuesta es sí, porque normalmente un medicamento de venta libre tiene la mitad de dosis de los medicamentos recetados, uno. Dos, están aprobados por el Estado, por el ANMAT. O sea que, si vos tenés dolor de cabeza, dolor de pan, si vas a la farmacia, lo podés tomar. Pero ahí te agrego, lo podés tomar una cajita. Si después de una cajita no se te solucionó el problema, tenés que ir a ver al médico. Exacto. Hablamos mucho del estrés, pero ¿qué es el estrés? Sufrir. ¿Cuál es el síntoma? Sufrir, termino la conversación. Sufrir. ¿Entendiste? ¿Sufrir mentalmente, corporalmente? Si estuviese mi mamá acá, te diría. ¿Qué era tu mamá para aparte? Era una genia. No, no, pero ¿era médica? No, ama de casa. Ama de casa. Una genia. Emocional. Una genia emocional. Y... A ver. Yo tuve un hermano que falleció por mal praxis médica. Y después vine yo. Tuviste que ahí... Fíjate vos la... No lo conocí en Erto. Ahora, si nos ve algún psicólogo, ya estaría siendo un hermano. Claro. Entonces fue muy interesante porque vos fijate... Era otra época. Yo tengo 61 años. O sea, no soy tan nene ya. Claro. Pero no conociste a tu hermano. No. El falleció antes que yo naciera. Y él se llamaba Edgardo. A mí me pusieron Eduardo. Son esas cosas que decían antes. Entonces fue un nombre que nunca se pudo usar. Mi senugundo nombre es Daniel. Es más, ni yo supe que me llamaba Eduardo hasta que lo empecé a leer en los documentos. Son esas cosas. Y el día... Porque eso tiene que ver con que falleció por mal praxis médica. El día que yo estaba en el hospital de clínicas, donde me recibí, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y la llamé por teléfono a mi mamá para decirle... Porque yo sabía lo que mi mamá quería que yo sea médico. Y esos teléfonos grandotes estaban sobre la pared por el lado de la avenida Córdoba. Viste que ponían los dedos así. Y llamé y le digo, mamá, tenés un hijo médico. Se puso a llorar por teléfono. Fue una cosa muy emocionante y yo me fui llorando. Desde la Facultad de Medicina tomé el 106. Y después el tren desde Retiro hasta Villa Ballesteria, caminando 15 cuadras, hasta que llegué a casa y me dio un beso. Y me contó un montón de cosas que tenían que ver con mi pasado, con la muerte de mi hermano antes de que yo naciera. En algún lugar tu mamá quería que sanes a tu hermano mal curado, por decirlo así. Inconsciente. Nunca se enojó con la mal praxis ni nada. Estuvo ella 18 días en el hospital de niños con él hasta que falleció. Y lo llevó muy bien, me enseñó muchas cosas. Y me sigue enseñando, y mi papá lo mismo, me acuerdo de cosas. Es como cuando lees El Principito a los 15, a los 30, a los 45, y te vas acordando de cosas que me sorprendo a mí mismo. De la memoria emocional. Sí, de sacarle el jugo, porque todo tiene una enseñanza. ¿Cuánto inciden esas emociones en las enfermedades, en la salud? Ah, mucho, mucho. ¿Lo tenemos en cuenta? ¿Lo sabemos? ¿Qué es lo que puede? Mucho, porque el dolor se puede llevar bien o mal. O sea, la vida es el mientras tanto. La frontera final es la felicidad, lo que uno busca. Y la solución de esa frontera final creo que tiene que ver con la filosofía. Y las emociones son centrales. Lo que decíamos que es el estrés, que es mi trabajo, es lo que hago en el curso universitario, lo que se llama la maestría de psicoinmunoneuroendocrinología de Favaloro, que es una maestría clase A de la Coneau, son 700 horas, son dos años, con tesis final, etc. ¿Eso para un médico recibido? Son médicos que hacen una especialidad, o sea, son dos años, es muy intenso, pero si yo te tengo que decir una sola palabra, es pasarla mal, es sufrir. ¿Y por qué digo que es sufrir? ¿Por qué? Porque mi mamá te podría haber contado, yo trabajo mucho, voy de un lado al otro y realmente trabajo mucho, pero lo llevo bien, y entonces ella, mi mamá, ¿qué te diría? Sarna con gusto no pica. Entonces puede sufrir alguien que trabaja mucho y la pasa mal con su trabajo, o trabaja más o menos y la pasa mal con su trabajo, o un desocupado que no hace nada y no mantiene a su familia. Entonces eso es sufrimiento. Entonces, ¿qué es el estrés? Es sufrir. Cuando eso sucede en la mente, pasa a todo el cuerpo, y ahí empieza toda la psico... Fíjate que esa palabra de 30 letras, que es para jugar al horcado, psico, neuro, inmuno, endocrinología, empieza con psico. Claro, es lo primero. ¿Y qué síntomas son? ¿Cuáles son los primeros síntomas para decir que esta persona está estresada? El que quieras. Sí. El humor, la disminución de concentración, el cambio de carácter, no soy feliz, me duele la panza, se me cae el pelo, tengo temblores. Me agarra una indigestión. Me agarra una indigestión, pero mucho, mucho es de lo emocional. Tengo ataques de pánico. O ataques de pánico, ansiedad, crisis de cualquier orden. Cualquier cosa que el cuerpo te avise y que vos te des cuenta que algo no está mal. ¿Es importante estar atento a esos síntomas o cualquier síntoma? ¿Cómo uno puede escuchar claramente su cuerpo? Bueno, en el hospital público donde estoy, tenemos el primer servicio de medicina del estrés del país y hay toda una charla que tiene que ver con síntomas. ¿Por qué? Porque para nosotros un síntoma no es un síntoma. Y vos me tendrás que preguntar, ¿cómo un síntoma no es un síntoma? ¿Cómo un síntoma no es un síntoma? Claro, porque un síntoma no es un síntoma. Si vos venís al hospital y me decís, mirá Daniel, me pasa esto, tengo este dolor, no duermo así, me pasa esto, vos me decís tus síntomas. Pero yo no siento tus síntomas. Pero para mí son información. Y yo puedo llegar a ser diagnóstico. Para vos también, el médico que uno tiene más cerca sos vos misma. Entonces un síntoma no es un síntoma, es información. Es como el tablero del auto cuando se prende una luz roja. El problema no es la luz. Es que hace que se prenda esa luz. Claro, una persona que tiene dolor de cabeza, acidez de estómago y dolor de espalda, podría tomar aspirina, un antiácido y un miorrelajante. ¿No es cierto? Pero a lo mejor es estrés, son nervios. Entonces vos llegás al hospital y te dicen, tenés acidez gástrica. Y claramente tenés lo que se llama pirosis, que se te prende fuego. Sí, no, porque se produce, no es un invento. No es un invento, y lo tenés. Entonces vas a gastroenterología. Cuando vas a gastroenterología, te hacen cuatro preguntas básicas, te meten un tubo por acá, ven el estómago, adentro del estómago está rojo, porque está sangrando, porque está rojo. Ve, ve lo que tiene. Ahí está. Ahí está. Entonces te van a dar un medicamento para disminuir la secreción de ácido clorhídrico, de ácido lo que lastima, digamos. Si te encuentran una bacteria, que es el helicobacter, te van a dar dos antibióticos para matar el helicobacter, y vos vas a mejorar en dos o tres semanas. Pero... Pero empieza alguna otra cosita. Claro, porque si tenés algo que está provocando eso, te lo va a provocar por otro lado. O sea que lo que hay que curar quizás es esa emoción que lo provoca. El origen, claro. Mirá, en esto, en equilibrio, lo primero que digo es, de un lado está el corazón, como si fuera la metáfora de una emoción, y del otro lado de la balanza el cerebro como una metáfora del pensamiento. Y en el primer capítulo, que en realidad es de filosofía, uno dice, bueno, ¿cómo pensamos, cómo sentimos? ¿Cómo pensamos? Pensamos cómo nace el pensamiento en Occidente. ¿Dónde nace? En Atenas. Con los presocráticos, con Sócrates, Platón, Aristóteles, que sistematiza la ciencia, y ahí se produce un milagro, que es el paso del mito, de la mitología, al logos del conocimiento. Y es algo extraordinario. De eso nos vanagloreamos. Y la consecuencia de eso, ya el siglo pasado, es energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Pero en el mismo momento, y a tres mil kilómetros, había un príncipe heredero, que era Siddhartha Gautama, que lo que le interesaba era la solución de otra cosa, que era un sentimiento, el sufrimiento. Y que a través de lo que, en ese momento, él quería solucionar, que era el sufrimiento, a través de la meditación, llega a lo que los orientales llaman la iluminación y se convierte en Buda. ¿Cuál es la realidad actual? La unión de ambas cosas. Es decir, de la emoción y el pensamiento. Bueno, hay muchos que dicen que uno piensa con el corazón, no con la cabeza. Bueno. Es medio profundo lo que estoy diciendo y raro, ¿no? Pero como que es al revés, como uno piensa con el corazón y se trans... Es como que el cerebro te lo traduce, pero está acá. No siempre, no siempre. A veces pensás cosas raras. No, no, no. Pará, pará, pará. Lo voy a defender totalmente. Mirá, hay una definición formal. No hay emoción sin cuerpo. No existe la posibilidad física de emoción sin cuerpo, biológicamente hablando. Es decir, si vos tomás un cerebro, hacemos una película de ciencia ficción, y pones el cerebro en una cubeta, puede pensar, pero nunca puede sentir. Porque la emoción implica que el cerebro envía una señal a algún lado y la señal vuelve. De hecho, emoción viene del latín, emovere, que es moverse. No existe emoción sin cuerpo, por definición. Puede existir la abstracción de una percepción cognitiva, de lo que es tal vez la abstracción de un pensamiento, pero no emocional. Pero el pensamiento nos puede enfermar, porque en psicoanálisis se habla de la rumiación. Ah, sí, claro. Entonces ese nivel de pensamientos pueden llegar, digamos, a causar emociones negativas. Ninguna duda. Y una enfermedad en definitiva. Ah, sí, sí, ninguna duda. Bueno, lo que vale, nosotros decimos también, es el mientras tanto. Suponete, yo hoy me hago un electrocardiograma y estoy bien. Me hago una ergometría y estoy bien. Vos dirías, Daniel no es un cardiópata. Pero yo a lo mejor ya tenía medio tapada una arteria coronaria. Mañana la arteria coronaria se rompe y produce un infarto. Vamos a suponer que no muero, pero tengo un infarto. Entonces vos decís, Daniel es cardiópata. Pero ayer no lo era, sí lo era. Ya tenía tapada la arteria coronaria. Se rompe la placa de ateroma, se tapa, no pasa más sangre, igual que cuando me afeito. Y se forma cascarita. Entonces lo que pasa el día que te da el infarto o la muerte súbita, es que te dan un electrocardiograma que en realidad es un diploma de enfermo cardiópata. Pero vos venías cultivando eso, lo venías trayendo antes. Pero uno no se hace un cateterismo para ver las arterias coronarias todo el tiempo. No, pero por ejemplo te comento algo. Los perros no tienen infarto. Los caballos no tienen infarto. Los animales no tienen infarto. ¿Por qué? El infarto es una enfermedad humana. Para tener un infarto tenés que saber sufrir. ¿Te acordás de la película de... Es terrible. ¿Vos te acordás de la película de George Clooney, La tormenta perfecta? Sí. Para que una... Suponete que... Te hago una pregunta a mi, te voy a buscar los anteojos. Pero ¿los animales no se mueren de infarto por una sobreexigencia física? No se mueven de infarto. Se pueden morir del corazón, pero no porque se tape una arteria. Pueden morir por arritmia, por muerte súbita, por una enfermedad cardíaca o por una enfermedad de las válvulas. Pero no por infarto. Pero no por infarto. Si este es un tubito de una lapicera, este es un tubo de una lapicera y es una arteria coronaria. Sucede que adentro se va tapando a través de la aterosclerosis. Igual que la pava cuando tiene sarra adentro o el calefón con el sarro. Eso se llama aterosclerosis. Cuando vos nacés, todas tus arterias adentro son lisas como el mejor de los asfaltos. Cuando van pasando los años, el asfalto se convierte en empedrado. Algunos de esos empedrados se agrandan mucho y en un momento se rompe. Cuando se rompe, la sangre que pasa por ahí entiende que hay algo roto. Igual que cuando se te rompe la piel. Cuando se rompe la piel, la sangre entiende que hay que tapar eso. Y se hace cascarita. Y se hace cascarita. Cuando se hace cascarita acá adentro, no pasa más sangre. Es un piquete, pero dentro de una arteria coronaria. Como no pasa más sangre, el músculo que está acá se muere. Eso se llama infarto. Y si es lo suficientemente grande, el corazón deja de trabajar y se llama muerte súbita. Y eso le pasa al ser humano y a ningún animal. Para morir de infarto tenés que saber sufrir. Eso lo sabemos ya desde el estudio. O sea, que cuando uno dice, no, le agarró un disgusto o pasó un disgusto muy grande y falleció. Le agarró un parapuesto. Es verdad. Es literal. Y también cuando vas a un instituto de internación de tercera edad y está ese paciente en una esquina que tiene un cuadro de demencia muy, muy avanzado y que ya no reconoce a nadie. La enfermera te dice, ah, pero tiene una salud de hierro. No se muere nunca. Porque no está angustiado nunca. Porque no tiene angustia, no tiene dolor. Por eso, tu pregunta es muy buena. Porque si la respuesta es tan simple como decir que es el sufrimiento, el tratamiento es la búsqueda de la felicidad. Eso, iba a preguntarle que frente a esta tragedia que vivimos... No es una epidemia lo que tengamos viviendo. Por eso. Y los argentinos, calculo que usted recibirá muchas consultas o mensajes. ¿Qué podemos hacer también en esta situación? Bueno, vamos a hablar de la realidad. Justo le iba hablando de esto, que creo que es por donde va y Daniel. El tema de la meditación, hay un montón de cosas que él propone desde los colegios. Porque no es meditar cuando te empieza a dolor de corazón. Ahí ya estás, amigo. El tema es antes. Es preventivo. Es como comer bien para evitar que se te rompa la lapicera esa. Si vos te alimentás bien, haces deporte, esa lapicera, como haciendo una arteria... Sí, pero a veces hay gente que hace mucho deporte y que aún así el estrés le gana y no tiene como esta inteligencia emocional. En el próximo bloque te va a contestar esa pregunta tan linda que hiciste. Y cómo cuidar el corazón, ¿no? También en el próximo bloque, pero ahora no. En un pequeño corte seguimos charlando con Daniel López Rossetti para saber cómo sobrellevar nuestras angustias. Ya venimos. Recetas de Instagram. Seguimos con Daniel López Rossetti hablando de nuestra salud y cómo proponerle a usted, no que goce de salud, porque no le vamos a transmitir salud a través de la televisión, sí, pero que estimularlo a que tenga más herramientas para tener más salud. Una vez me dijo un médico que la salud es aquel que tiene la chance de ir a un médico, no de que te cubres, sino la chance de poder acudir a la medicina. Y hablamos mucho de lo espiritual y de la meditación. Vos propusiste la meditación en escuelas, en colegios. Yo siempre digo que la meditación es una herramienta que deberían saber todos, porque es una herramienta que la tenés a mano, es barato, es gratis, no tenés que hacer nada más que aprender a meditar. Y además ayuda también para la concentración de los chicos en el aula, para el que tiene hiperactividad. Pero aparte, si en este momento a toda la audiencia, a todos los televidentes del programa, vos le preguntarías, levante la mano el que ha meditado, estoy seguro que lo levantaría el 1% la mano nada más. Pero en realidad lo tendrían que levantar el 100%. ¿Por qué? Porque todos los que nos están viendo, y todos nosotros algunas veces nos quedamos como en éxtasis o embobados viendo un fogón en una playa. ¿Sí o no? Eso es meditar. Eso es meditar. O rezar también. O contar ovejitas. El rezo es una meditación. Pero perdón, en realidad es efectivo cuando es consciente. Claro. Si vos estás mirando un fogón y no sabés que estás meditando, estás mirando un fogón. Ahora si vos... Pero si vos te metiste ahí y perdiste noción de tiempo, concentraste tu hemisferio izquierdo y estás meditando. Es un proceso científico, científicamente comprobado y secular. ¿Tiene que ver con la religión? No. ¿El que tiene una creencia o una fe le sirve meditar? Sí. Porque estimula el funcionamiento del hemisferio cerebral derecho que tiene que ver con la capacidad de espiritualidad. Entonces un judío que reza moviéndose así continuamente está haciendo un movimiento repetitivo que le ayuda a concentrar su hemisferio izquierdo en un objeto focal que es el movimiento. Es como practicar la fe. Lo mismo la respiración, ¿no? Lo mismo la respiración. El pranayama del yogui, nosotros en el hospital y con los chicos le hacemos la respiración porque la lleva siempre. Y respirás 12 a 14 veces por minuto. Te concentrás en esto y es como tener un relojito. Y si fuera un tibetano utiliza una rueda ceremonial o un católico cristalio, un rosario que lo vas haciendo. Y todo fenómeno, incluso el running o el salir a caminar también es repetitivo porque es la secuencia repetitiva de la caminata y eso te ayuda en un momento. Además viste que pensás y te relajás. En el tiempo, el hemisferio izquierdo funciona de distinto que el derecho. El izquierdo es lógico, matemático, lingüístico, racional, ejecutivo y secuencial. Secuencial es que conoce el tiempo, secuencia. Este es el que conoce el antes y el después. El derecho es imaginativo, es creativo, es holístico, espiritual. Esto es igual que la city porteña llena de edificios y computadoras. Y esto es un parque de diversiones con chicos jugando y gente pintando. Buenísimo. Y somos la mezcla de las dos cosas. Cuando vos esto lo entretenés con el fogón o una meditación o un rezo, si querés, en ese momento entras a meditar. Y sí, vos te vas a las tres religiones monoteístas, que te adelanto, no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Pero también el que cree también le ayuda. Y todos, te paras en el medio de Jerusalén y todos hacen lo mismo. Porque ahí está el muro de los lamentos de los judíos. Y ahí está el domo de la roca de los musulmanes. Y allá está el santo sepulcro de los cristianos, de los católicos. Y todo está ahí junto. Y los tres hacen lo mismo. Un judío entra al templo y se pone el kippah. Un cristiano, un católico, entra a la iglesia y se saca el sombrero. Y un musulmán entra a la mezquita y se saca los zapatos. Somos todos iguales. Cuando, quiero decir, funcionalmente, independientemente de una fe religiosa, el hecho de meditar es un proceso psicobiológico que no tiene que ver con la religión. Lo que sí es cierto, que si vos meditás, el hemisferio derecho permite una conexión para quien tiene una expresión espiritual, que puede ser una religión porque lo aprendió en la familia, porque tiene fe o porque cree en Dios, o es una persona simplemente que es solidaria y trabaja en un grupo que ayuda a personas carenciadas. Meditar puedes, voy a hacer una pregunta que tal vez es un poco extrema, pero digo, en algunos casos, la meditación puede llegar a salvar a una persona de un infarto o de un posible futuro infarto. Yo no me animaría a decir exactamente eso, pero hay muchos trabajos que tienen relación con eso y con la perspectiva de vida de los grandes meditadores orientales. Ahora, mi experiencia... Es medicina preventiva, Medita. Sí, yo tuve alguna experiencia en un monasterio tibetano, es un tema que más o menos conozco. Pero es cierto que vivimos acá. Salís a la calle y hay un piquete, el diario de mañana dentro de un ratito ya va a estar escrito y la tapa no es buena casi seguro. La diferencia es como vos te lo tomás. Claro. Es decir, aplicar filosofía de vida, bueno, eso es lo que hacemos, nuestro programa de meditación, tanto para pacientes en el hospital, que se llama PROMES, Programa de Manejo del Estrés, incluye meditación, y el PROMECO, Programa de Meditación en Colegios, que lo presentamos en la Universidad de Haifa, en la Unidad de Bioética, en Israel ya hace cinco años y son quienes nos avalan, está funcionando muy bien y tenemos más de 8.000 chicos en todo el país que hacen meditación en el colegio primario antes de deshacer la mochila. Pero es una meditación muy simple, que es concentrarse en simplemente la respiración y vos le estás dando una herramienta. Nosotros, todo esto es gratuito, es simplemente entrar por internet, el que nos esté escuchando y quiera hacerlo es gratuito. Ah, pero tenías una página, me habías dicho... No, pero entran al Hospital de San Isidro, ponen Hospital de San Isidro, Servicio de Medicina del Estrés, y ahí va a entrar y le explica todo. Se acredita como docente y recibe por vía online, gratuito, nosotros hacemos los videos, se da un examen, se hace una evaluación, lo practican, nos lo mandan por WhatsApp, les mandamos un certificado y lo empiezan a hacer. Y las experiencias que tenemos... Qué bueno, qué fácil. Aparte, pará, ¿esto es gratuito? Es gratuito. Y es para, lo puede hacer cualquiera, o sea... Es para cualquier docente, colegio público, privado, y es gratuito. Y las experiencias, el retorno que tenemos es muy bueno, porque vos le estás enseñando a un nene un recurso totalmente distinto. Una herramienta. Que es paz. Que es paz. Totalmente. O sea... Y concentración, además. Y ya hemos encontrado algunos datos duros. Vos viste que los colegios generalmente contratan servicios de emergencia médica móvil privados. Sí. Ya tenemos colegios, Julián, bien medidos, donde han disminuido la tasa de accidentología. Y obvio. Y de menores golpes en los... Porque si vos le enseñás a un chico a diferir la emoción aguda, ¿cuál es el secreto? No calentarse. Claro. En vez de correr al otro porque le hizo algo, es de una importancia. A veces viene un paciente y me dice, doctor, tengo ganas de matar a tal. Viene recaliente. ¿Qué le van a matar? Y yo le digo... Vaya. Mátelo. Yo le digo, mátelo. Entonces me mira. Y yo le digo, mañana. Mañana no mata a nadie. Porque las calenturas, todas las emociones... Son el momento ahí. Mirá, por definición, una emoción, emotion, movimiento, miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Son seis. Ninguna de ellas dura más de uno, tres, cuatro o cinco minutos. Claro. No puede estar con broncañas. Son esos segundos que tenés que aguantar. No hay emoción que dure más de algunos minutos. El famoso contasta diez, ¿no? Contasta diez antes de diez. Y si es muy grave, hasta cien. Y si es gravísimo, hasta doscientos. Los sentimientos son distintos. El amor y el odio pueden durar toda la vida. Claro. Pero son cosas diferentes. Ahora, si esa emocionalidad te gana, una persona realmente empieza a sufrir síntomas, se siente mal, también es importante que... La emocionalidad casi siempre te gana. Porque cuando ya estás en la emoción, el pensamiento ya bajó. La pregunta típica es, doctor, ¿cómo hago para no tener ira? El tema es no llegar. Lo primero que tendrías que hacer es no llegar. Claro. ¿Cómo evitar el enojo, no? Una vez que estás enojado, ¿cómo salgo de esta bronca? ¿Cómo? ¿Cómo es tratar de...? A mí me gusta hacer recetas, ¿viste? Sí, eso le voy a preguntar. ¿Para qué? ¿Esas recetas? ¿En base a qué? En base... Un día dije, me di cuenta, y me animo a hacerlo, obviamente tenés que perder un poquito la vergüenza. Sí. Es decir, porque para poner una receta, médica, que no se compra en farmacia, y ponerle tu sello de matrícula nacional y provincial, es porque tengo argumentos... Para hacerla. Para hacerla. Entonces yo, por ejemplo, hay una receta que puse, que dice, el mejor ansiolítico es un abrazo. Pero yo sé que el mejor ansiolítico es un abrazo, que el cerebro es un órgano social, que el gran cambio del ser humano fue cuando nos constituimos en tribus, y que cuando funcionamos en conjunto, funcionamos mejor. Tenemos suficiente argumento para saber que la grieta que estamos viviendo es negativa. Porque la unión es positiva. ¿Entendés? Entonces cuando... Todos sabemos que caminar es bueno. Y eso ya lo describió el médico del Correo de Londres, y hace más de 200 años. Claro. ¿Sabés lo que vio el médico del Correo de Londres? Vio algo, simplemente mirando. Se dio cuenta, mirá qué pavada te voy a decir, pero simplemente de observación clínica, cuando no había nada. ¿Qué se dio cuenta? Que los carteros iban a los velorios de los administrativos. Es decir, el que camina vive más. El que camina vive más salud. ¿Por qué fomentamos esa grieta así? Y sabemos que nos hace mal. ¿Por qué la tenemos la grieta? ¿Por qué la fomentamos? Bueno... Porque no meditamos, nena. Por la emocionalidad. No meditamos. Por la emocionalidad que le ponemos a las cosas. ¿Qué receta nos harías ahora a todos nosotros? Un poco de vino tinto. Eso además. No, no, que vivamos el mientras tanto, mirá. Que vivamos el mientras tanto. Porque si vos me decís, si yo te pregunto ahora, ¿cuándo comienza la vida? No hace falta que me contestes, porque lo primero que estás pensando es en los temas candentes de actualidad. Si comienza cuando el espermatozoide se une al lóbulo, cuando la mitad del DNA del espermatozoide se une al del lóbulo y forman los pares que tenemos actualmente de cromosomas. O, y te va a venir la idea de aborto en la cabeza enseguida, o cuando lo que se unió tiene un proceso de hominización. Pero yo te diría que la vida comienza y termina cada día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me voy a dormir esta noche y si Dios quiere, la fuerte quiere, mañana me levanto, tengo una nueva oportunidad. Y esa es una... Decidimos muy pocas cosas en la vida. No decidimos nacer, no decidimos dónde nacer, no decidimos con quién nacer, con qué nivel económico nacer, en qué país nacer, en qué ciudad nacer. Pero de ahí en más decidimos un montón de cosas. Y somos, como te lo puse ahí en la... Dedicatoria. En la dedicatoria, somos la consecuencia de nuestras decisiones. Doctor, recién nombraba, entre otras cosas, dijo el cerebro social, algo así, ¿no? Sí. ¿Qué significa? El cerebro es... El cerebro... Hay tres grandes cambios en la historia del ser humano. El desarrollo del habla, de la herramienta y el vivir en tribu. Esas tres cosas cambiaron la realidad. Nada de lo que tenemos es casual. Los agujeros de nariz están para abajo porque quienes nacían con agujeros para arriba, cuando llovía le entraba agua. Se infectaban, se morían, no tenían descendencia. Todo lo que tenemos es producto de la evolución o de la primera de las causas o de Dios, la que vos quieras encontrar. Todas las emociones y sentimientos están ahí porque tienen que estar. El miedo está ahí porque sin miedo no hubiéramos llegado acá porque no nos hubiésemos defendido de los predadores. Pero cuando nos pusimos de pie y empezamos a caminar, nuestras crías necesitaban del macho y hembra mucho más tiempo. Entonces la naturaleza selecciona un sentimiento ya evolucionado con apego, con ocitocina, con el hipotálamo y con un montón de cosas más para que macho y hembra estén más tiempo juntos para cuidar a la cría. Eso se llama amor. El amor es un sentimiento seleccionado por la naturaleza para que macho y hembra estén más tiempo juntos para que la cría, porque un mamífero cualquiera, claro, porque un mamífero cualquiera a los 10 días está solito, pero un mamífero nuestro tiene que tener que... Hay mamíferos que ya tienen 30 años y siguen estando en casa. Siguen estando en casa. Yo tengo mamíferos en casa. Menos mal que hay amor. La verdad, doctor, que es divino escucharte. Sí, divino. No por lo médico, sino por lo amigable, por lo dulce y por lo que le lográs en la gente, que creo que eso es muy importante. La gente de Bonvivir, el club con más fáciles del país, se regala este vinito que, como dicen los médicos, una copita por dos no está. Gracias. Bueno, nos vamos a hacer un corte. Gracias, doctor. Acá está el libro que me regaló para que todos lo puedan también tener en las librerías. Equilibrio. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo decidimos? Es un manual del usuario para ser un poco más feliz y elegir más de lo que tenemos que decidir. Señores, al corte y ya volvemos. Gracias.